Muchísimas gracias, muy buenas. Vamos a actualizar la información sobre el tema de los polvos del Sahara. Me acompaña el pronosticador en turno en Senados, don Luis Fonseca, quien nos va a explicar qué son y cuánto tiempo está presente, por lo menos en la periferia, en el territorio y cuáles son los cuidados que también la población debe de tener. Muy buenas. Buen día, gracias. Bien, pues la verdad sí, tenemos presencia del polvo del Sahara. Estas concentraciones son bastante bajas. El pronóstico para el día de hoy tenemos máximos de 13 microgramos por metro cúbico. ¿Y qué es un microgramo? Pues es una millonésima parte de un gramo. ¿Y qué es un gramo? Es una milésima parte de un kilogramo. Entonces son concentraciones bastante bajas. Ya cuando hablamos de concentraciones arriba de 90, ahí sí ya es más preocupante, pero por los momentos no hay de qué angustiarse y también no será visible ya que tenemos una capa de humo y bruma. Pero es importante que la gente entienda que la protección puede seguir siendo mascarilla estos días porque va a estar cuánto tiempo afectando el ambiente. Bien, estará afectando toda la semana y pues sí, la verdad siempre es mejor prevenir. Entonces, más que todo las personas que padecen de problemas respiratorios pueden utilizar su mascarilla. Es importante también destacarle a la población hondureña que no es siempre que hay presencia de polvos del Sahara. Son ciertos meses que se hacen presentes en el territorio. Así es, son ciertos meses y pues en este año son los primeros. Muchísimas gracias, don Luis Fonseca de Senado, su pronosticador en turno con nosotros. Ampliando esta situación, hay gente que ignora que son los polvos del Sahara y por qué se dan. Y además de eso también si deben o no tener cuidado, es decir, si es o no es grave realmente. Pero algunas personas que tienen problemas respiratorios o que tienen algún problema o secuelas de COVID, por ejemplo, los que quedaron con problemas en la garganta, como es mi caso, es importante obviamente la protección máxima que se puede tener. Nuestro informe, compañeros, junto a Gerson López con ustedes nuevamente. Gracias.